No, pero pará, eh. Pará porque ha sido una pechada legendaria del equipo más amargo del continente, del cuadro más pechofrío del mundo que se llama Atlético Nacional de Medellín de Colombia, que dará este partido en los libros de historia. Esta serie la van a estudiar los pibes dentro de 150.000 años porque Nacional de Medellín se acaba de recibir de equipo colombiano frío, amargo, timorato, cobarde, ganaba 4 a 0 en Colombia Racing, descuenta en aquel partido para quedar con vida, tenía que venir a Buenos Aires y ganar 3 a 0 y lo termina logrando el conjunto de Gago con un gran partido del pibe Trapito Ojeda, con un gran partido de Roger Martínez, Gago, te armé el equipo por YouTube, te voy a mandar la factura por mi secretaria, te dije, afuera Maxi Romero, adentro el pibe Ojeda que cada vez que jugaba lo hacía bien, Gago entendió cómo jugar esta clase de partidos, arrancó ganando la academia con un frentazo terrible del colombiano Roger Martínez que debía ser titular, que para algo lo habían ido a buscar, Racing termina contratando al futbolista y lo pone, que es lo que tenía que hacer más allá de la noche, de la joda, de las lesiones, del exceso de peso, de un montón de cuestiones, tenía que ser titular, el partido pasado no lo fue, este partido sí para meter aquel cabezazo luego del centro, desde la izquierda de Gabriel Rojas y Racing empezaba a ganar el partido y en ese momento se congeló Medellín, en ese momento el pecho de los futbolistas colombianos se llenó de dudas, se llenó de incógnitas, sabían desde ese entonces que lo iban a terminar perdiendo, arranca el segundo tiempo guapiada, corajeada del pibito Trapito Ojeda que después tiene que abandonar la cancha pero le dice a Gago yo soy titular en este equipo vos querés un gol vamos a ir a los penales y Racing tenía todo servido ya para ir a los penales ante su gente, ante una multitud que copó el cilindro, se ve que los colombianos se arrugaron, se ve que los colombianos escucharon un poquito de ruido y no entendían lo que estaba pasando hasta que en algún momento apareció un muchacho para hacerse un gol en contra, yo recuerdo que le pasó al último colombiano que se hizo un gol de ese estilo mejor, olvidarnos rápidamente de aquella analogía pero la cuestión es que este equipo de áreas, equipo de ayudante de campo y no de cuerpo técnico va a quedar en la historia del fútbol por lo mal que jugó ante Racing pero sobre todo más allá de la cuestión futbolística por cómo termina pechando en condición de visitante, si perdía 1 a 0 clasificaba, si perdía 2 a 0 iba a los penales y los tipos perdieron 3 a 0, no se puede hacer todo tan mal, el miedo escénico que tuvo este equipo de nacional ante una multitud de Racing yo no quiero decir que lo ganó la gente pero más o menos, me saco el sombrero con el público de Racing, Racing desde el momento que descontó y se puso en partido en Colombia es que todo el tiempo sabía que acá en Buenos Aires se le podía llegar a dar, lo de Racing ha sido heroico, lo de Racing es para sacarse el sombrero pocas veces yo vi un equipo que de perder 4 a 0 se ponga nuevamente en partido, en general cuando vos perdés 4 a 0 lo más simple es abandonar, lo más simple es borrarte, lo más simple es que el partido de vuelta sea solamente para cumplir y sin embargo con aquel descuento de Piovi con el penal y con todo lo que sucedió en Colombia nuevamente Racing se puso en partido, obviamente por la cantidad de errores que tuvieron los colombianos defensivos allá en Medellín y muchos que me hacían tiktok en la semana diciendo que ya estaban clasificados cuando yo les decía son el equipo más pecho frío del continente, no van a clasificar porque no tienen huevos no van a clasificar porque de un lado hay un equipo de Medellín y de otro lado hay un equipo argentino hay un equipo como Racing que se bancó la quiebra, que se bancó llenar la cancha y no jugar que se bancó 30 y pico de años sin salir campeón y que tiene los huevos como dos cabezas de bebés y Racing lo demostró en la cancha y este conjunto de Gago entendió que enfrente había un equipo débil había un equipo que se había asustado ya con lo que sucedió en Medellín y que estaba tocado y que estaba vapuleado y que de esa manera podía llegar a ganar la serie y así fue como sale a jugar con Arias no sé si el arquero de Racing se lesiona o hace tiempo pero en algún momento dije Racing se quedó sin cambios el arquero va a tener que salir y yo ya me imaginaba Auche o Maxi Romero atajando la verdad que el planteo es para sacarse el sombrero pero sobre todo porque se da la lógica para Racing y la lógica era poner un equipo medianamente utilitario, medianamente combativo de atrás hacia adelante sabiendo que Piovi y que Sigali son dos jugadores lentos pero que Rojas era mucho más que Mura, era mucho más que Martirena, era mucho más que Rubio, era mucho más que Piyud pero sobre todo a la hora de ir porque a la hora de volver entre el 3 y el 4 estaban parecidos pero fíjense cómo son las cosas que el 3 termina tirando un centro perfecto a la cabeza de Roger Martínez para que Racing empiece a ganar el partido la verdad que con la inclusión de Rubio es como que se le solucionaron algunas fallas que había tenido allá en Colombia Racing había marcado muy mal con Mura, desatenciones infantiles, algunas cuestiones no propias de un profesional bueno lo soluciona poniendo a Rubio y entendiendo que a partir de ahora será el Racing que queremos ver será el Racing de Juanfer Quintero, quizás de Almendra, a lo mejor de Nardoni o no, no lo sé este Racing con Moreno con ganas de jugar es una cosa, con Moreno sin ganas de jugar es otra hoy Moreno se bancó el medio, fue combativo entiendo que Oroz va a ser el cambio inevitable para que entre Juanfer si es que Quintero está bien físicamente y Racing lo va a buscar, calculo que para que juegue frente a Boca los cuartos de final con todo el morbo posible, con Madrid, con los recuerdos interminables de un crack como es el Nalgón Quintero y la cuestión es que adelante Racing va con toda la carne al asador y por eso que Auche juega bien y por eso que Ojeda juega bien y por eso que Roger Martínez va desde el arranque hasta que en un momento el pibe se fundió y el pibe se fundió porque estaba mal físicamente pero era lógico, vos no podés guardarte un jugador para jugar la Copa de la Liga de la Liga de la Copa lo tenías que poner, Gago, en el momento indicado que era este partido sabiendo que Racing podía sabiendo que con más garra que con fútbol Racing era capaz de ir a buscar este partido y esto es lo que termina sucediendo en el verde césped Racing se hace dueño y amo del partido desde la autoridad, desde la gente gritando en la tribuna permanentemente por eso yo digo que el conjunto colombiano se asustó yo digo que en las peleas callejeras como en algún momento sostuvo Bielsa vos podés ir por todo o vos podés ver sangre y recular y los colombianos recularon Racing fue a matar Racing fue por todo en términos futboleros Racing entendió que Boca ya había pasado y que Boca lo estaba esperando tomando un whisky, fumando un habano sentado en un sofá con una chica de un lado y del otro lado esperando a Racing o al equipo colombiano Boca quería a Nacional de Medellín ¿saben por qué? porque era más fácil porque para cualquier equipo argentino siempre es más fácil jugar ante un equipo colombiano que ante otro equipo argentino ahora por supuesto la serie va a estar bárbara ahora sí Argentina vs Argentina uno ya está en la semifinal veremos quién es la cuestión es que Racing deberá mejorar en un montón de aspectos pero Racing creo que levanta a un nivel como pocas veces uno podía llegar a imaginar que esto iba a suceder si nosotros analizamos en el juego propiamente dicho bueno creo que hubo algunas fallas en el partido de ida que fueron corregidas por el técnico de Racing después está la cuestión lógica en donde el envío anímico es fundamental esto pasaba más por una cuestión de la cabeza que física porque los jugadores son prácticamente los mismos incluso entra Maxi Romero que a mí no me gusta que yo creo que tiene poco gol y convierte un gol picando la pelota que era para que quede también en los libros del fútbol el tipo estaba adelantado pero hasta eso le salía bien a Racing en un momento digo bueno cuando se tira Arias vamos a ver qué ocurre con el arquero de Racing porque si está lesionado se supone que los jugadores nacional tienen que ir a buscar con vergüenza deportiva por lo menos dándose cuenta que el jugador colombiano juega sin contexto como en algún momento dijo Lucas Rodríguez y corrió aquella teoría pero es así los jugadores colombianos viven de joda los jugadores colombianos están en otra no se dan cuenta la responsabilidad que significa jugar una competición tan importante como la Copa Libertadores una cosa es jugar la Copa Postobón una cosa es jugar el torneo de ellos que juegan contra Juniors contra Millonarios contra Pereira contra Cúcuta qué sé yo contra Caracas Fútbol Club vieron que hay equipos no sé si son de Venezuela o de Colombia bueno ahí Nacional de Medellín es un equipazo hijo de puta conorrea el equipo el patrón bueno esa parte la vamos a tener que censurar para que no empiecen con los derechos y con todas las cosas raras pero vieron que Nacional de Medellín históricamente uno hablaba de Nacional de Medellín Nacional de Medellín viene a jugar a la Liga Argentina y no le gana a nadie es un equipo interbarrial es un equipo de torneo intercarcelario hoy lo demostraron no tiene absolutamente nada solamente el futbolista uruguayo que el otro día hizo aquel gol que cambió el partido creo que es cantera de apellido que en un momento dijo bueno basta yo de esta me corro que jueguen los colombianos que se hagan cargo de este quilombo pero el pibe que hace el gol en contra si esto pasa en la MLS uno dice che loco está arreglado todo para Messi porque no la podés creer no podés hacer ese gol en contra el tipo estaba solo absolutamente solo primero lo habilita y después hace el gol en contra y un gol fuerte y un golazo en contra no es que y bueno te equivocaste que hiciste que hiciste hermano que hiciste que hiciste con ese al final yo creo que este tipo en el vestuario o está derrumbado o se va en una Ferrari una de dos la verdad que obviamente que yo pongo la duda en el futbolista colombiano ¿por qué? ¿vieron? es rarísimo es rarísimo con esto no quiero decir que Racing haya pagado nada Racing salió a jugar con valentía con coraje como manda la historia Racing estaba obligado a ganar 3 a 0 mucho más por la historia que por el presente porque en el presente de Racing cuando vos perdés 4 a 0 decís Lidito muchacho saben que Blanco trae refuerzo la culpa la iban a tener los dirigentes los jugadores se iban a borrar la verdad que Jonathan Gómez es un jugador para central es un jugador que puede andar bien en un equipo como Huracán no para la Copa Libertadores y sin embargo hoy juegan todos bien hoy jugador que entra la rompe jugador que sale deja la vida salen lesionados los jugadores de Racing y eso significa que dejaron hasta la última gota de sudor por esa camiseta y eso no es para cualquiera y ahí es donde yo me pongo en la piel del hincha de Racing que debe estar festejando que lo deben vivir como un título a un nivel de Racing ganó el torneo clausura esto es un campeonato lo que logró Racing vale muchísimo más que la Copa Argentina muchísimo más que aquel torneo que jugaron en Audavi muchísimo más que la cantidad de finales que jugaron frente a Boca esto vale mucho más porque pasás de estar destrozado a una resurrección de Pascuas impresionante impensada quien hubiera dicho que esto podía ser posible y yo calculo que solamente los jugadores de Racing que estaban presentes en ese momento cuando le invocan el cuarto ahí los jugadores de Racing se habrán mirado y habrán dicho muchachos hay que salir para adelante y todo el planeta estaba convencido que Racing era bolete y que Racing quedaba afuera lo que pasa que una cosa es jugar contra un equipo ecuatoriano contra un equipo peruano contra un equipo chileno contra un equipo brasileño contra un equipo iba a decir mexicano pero tampoco pero jugar contra un equipo colombiano te garantiza que en todo momento estás en partido aún perdiendo 4 a 0 y esto Racing lo demostró por eso una cosa es tratar de bajarle el precio al conjunto visitante que por supuesto que es un papelón histórico pero otra cosa es reconocer lo que hace Racing yo no quiero bajarle el precio a la victoria de Racing por tener en frente a un rival colombiano a un rival que se le congeló el pecho que enmudeció a lo que era su parcialidad 2.000 colombianos que llegaron los colombianos tienen una particularidad sobre todo de los hinchas de Nacional de Medellín hoy me contaba la gente de la seguridad y es que traen hinchas piratas es una mezcla entre barra hippie mochilero que te vienen haciendo dedo desde Colombia imagínense tardaron capaz que 15 días porque vienen de arriba bajando bajando hasta que en un momento te cruzan la frontera y te llegan en micro los tipos en micro ustedes saben lo que es venir a dedo desde Colombia para ver esta banda de burros es impresionante yo veía a los tipos llorar en la tribuna a ese nivel imagínense ahora se van a tener que volver espero que no que se vayan rápido porque en general los colombianos son bastante quilomberos que se vayan rápido de la Argentina y que vayan así quilombo para Bolivia que vayan para arriba y bueno que los vaya sacando la policía hasta que en algún momento no sé en 20 25 días puedan llegar a Medellín pero más allá de esta cuestión de los hinchas que no se escucharon que estaban en un silencio atroz obviamente que eran menos que los hinchas de Racing no pararon nunca de cantar que Racing le tiró la chapa que Racing le tiró la camiseta de equipo grande y de equipo copero también en algún punto porque uno va a decir no pero Racing salió campeón hace mucho tiempo está bien pero Racing es equipo copero Racing es equipo que no se entrega así porque sí y hoy Gago va a sacar la chapa a relucir obviamente de decir che otra vez yo acá pensá que los hinchas de Racing estaban puteando a blanco hace 10 días no hace 4 meses hace 10 días estaban puteando los dirigentes y yo creo que Racing se reforzó mal y yo creo que Racing tiene un equipo normal para la liga argentina porque cuando uno analiza jugador por jugador dice che no tenés tanto el arquero la semana pasada atajó Tagliamonte porque estaba lesionado Arias bueno ataja Arias y te cambia la ecuación por supuesto cambian al 4 porque entendían que lo de Mura había sido muy malo porque Pichud no tiene la confianza necesaria ni del técnico ni de sus compañeros para ser titular en un partido como estos yo creo que Martirena y por lo que hablaba con algunos colegas de Uruguay me decían mirá que es bueno cuando pueda agarrar nivel y cuando le den partido tras partido Martirena es un jugador interesante que viene de Liverpool no es un 4 así no más es un 4 con proyección que por momentos puede jugar de 8 es prolijo que por ahí le faltan algunas cuestiones técnicas pero puede dar que hablar y Racing ahí lo tiene después lo tiene que poner obviamente porque si no lo pones por más que sea bueno una cosa es jugar en Liverpool y otra cosa es jugar cuarto de final frente a Boca Rubio hoy cumple no puedo atacarlo demasiado porque realmente este equipo colombiano no cruzó la mitad de cancha nunca jamás en todo el partido nunca fue que dijo che miren que son flojos atrás mismo la dupla de centrales que yo la semana pasada decía está defendiendo 45 metros del arco y retroceden caminando o trotando y por ahí se les meten los rapiditos de Nacional hoy ni siquiera los de Nacional aprovecharon eso y en el medio campo tenés 3 jugadores que si tienen voluntad pero no es que decís wow que riqueza técnica que tienen estos 3 tipos que hoy puso Gago en el medio yo calculo que en un Racing normal con todos los jugadores a disposición y todos los jugadores bien y el medio campo de Racing no es el que hoy jugó capaz que Moreno sí pero yo creo que es Almendra Nardoni y Juanfer Quintero me imagino suponiendo que en algún momento puedan estar todos a disposición del cuerpo técnico supongamos que Moreno Juanfer va a tener que jugar por una cuestión de jerarquía y no creo que lo hayan ido a buscar para calentarle el banco a Oroz yo sospecho que va a ser titular y Jonathan Gómez hoy juega porque no hay otro cuando estén todos bien Almendra es un buen jugador de fútbol cuando Almendra pueda jugar hay que ver si recupera el nivel que en algún momento tuvo hace un año que no compite Almendra yo estoy haciendo trazando un paralelo con un jugador en óptimas condiciones con el Almendra que Racing quiere no con el que tiene con el que desea con ese Almendra bueno Almendra es titular y después adelante Roger seguro demostró que está para jugar demostró que tiene más calidad de la que puede llegar a tener Romero que está peleado con el gol que por más gana que les ponga es difícil yo creo que Roger Martínez es titular Auch es un jugador que a veces yo digo tiene el alma de potrero y de fútbol de ascenso porque hasta es un futbolista que si está en Temperley tranquilamente podría jugar en el ascenso pero deja la vida por Racing y vos no tenés que tener todos cracks vos tenés que tener tres o cuatro cracks y después tenés que tener jugadores comprometidos con la causa y Auch es uno de esos Auch es un jugador que vos lo ves y no te transmite nada pero el tipo deja todo por la camiseta de Racing y aparte respira Racing se fue volvió ya sabe el olor que tiene el vestuario de la cancha de Racing sabe lo que significa mirar para los costados y conocer cada rincón del club entonces Auch te transmite todo eso por eso es que Auch sigue jugando porque en otro contexto en otro marco con jugadores de jerarquía Auch va al banco y está bien que vaya al banco porque es un jugador al cual la curva descendente de su carrera ya le está pisando los talones sin embargo en este Racing y tiene que jugar porque no tenés otro y el pibito Trapito Ojeda que se gana el puesto que se pone solo más allá de esto de Gago Termel equipo por YouTube el pibito se pone solo esto es como Medina en Boca los buenos jugadores se ponen solos y mirá que Gago no tenía demasiada ganas de ponerlo pero en un momento dijo bueno tiene que jugar el pibe es chico la Copa Libertadores no es para cualquiera pero lo tengo que tirar a la cancha porque los que pongo en Colombia si no me responden y cuando entra el pibe cambia el partido no lo tengo que poner porque es irresponsable en el buen sentido irresponsable es desfachatado es atrevido es guapo es encarador tiene todas las virtudes de un jugador que le puede dar muchísimo a Racing que tiene en contra quizás en la edad justamente esa irresponsabilidad propia de la edad lo que hace que encare 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 y no se da cuenta por ahí que tiene compañeros y el pibe convierte y convierte por abajo de las piernas del arquero o sea a otra cosa juega a otra cosa porque lo siente porque la juventud muchas veces es más importante que la experiencia de jugadores grandes que vienen a copar lugares no si vos los estás viendo a los pibes y los pibes responden dale el lugar en la copa no lo pongas frente a Deportivo Chasquibun en la Copa Argentina o en el torneo local con Sarmiento de Junín porque ahí es fácil poner pibes y pibes no los tenés que poner en la copa y hoy Gago lo entendió hoy Gago creo que estaba entre perdido por perdido que juegue o vamos por la heroica porque si juega y encima el pibe responde Racing se va de Colombia la semana pasada sabiendo que era posible y eso es lo que lo pinta de cuerpo entero a un equipo y a otro hoy Racing sale a la cancha sabiendo que era candidato sabiendo que se podía y Atlético Nacional de Medellín salió a la cancha asustado ganaba por diferencia de dos ya no vale más el gol de visitante y los tipos salieron asustados a jugar quizás el partido más importante de los últimos tiempos en el medio de un quilombo como habitualmente sucede en Colombia y en Medellín una revuelta generalizada de quilombo con la barra de dos facciones enfrentadas de que quieren matar a todos porque vieron que en Colombia no es que la protesta es tranqui cuando en Colombia se pudre se pudre todo y en ese marco estos pibes estaban con un susto con un miedo salieron a jugar este partido que bueno después en la cancha se transmite todo esto que en la previa cuando los vi salir dije este tiene miedo te tiene miedo te tiene miedo te tiene miedo te tiene miedo así con T11 dije listo no se te puede escapar Racing esto porque lo que veo yo lo veían los jugadores de Racing cuando vos vas a saludar a cada uno y vos le ves la carita de susto que tenían los colombianos en el cilindro yo calculo que se les infló el pecho a los futbolistas de Racing y dijeron esta es la nuestra no podemos perder increíblemente un equipo que ganaba 2 a 0 para muchos el peor resultado pero increíblemente sale a jugar cagado frente a un equipo que estaba perdiendo 2 a 0 que jugaba ante su gente que si Racing no convertía faltando 10 minutos todo lo que era aliento se le iba a venir en contra a la dirigencia al manager al técnico a los jugadores gente hoy pudo haber sido el último partido de Gago al frente de Racing si hoy empataban 0 a 0 no les digo si perdía Racing si empataban 0 a 0 hoy Gago se iba hoy se iba Capria hoy Blanco quedaba en la cuerda floja la gente cantaba por Milito los puteaban a los jugadores iba a pasar eso y los colombianos sabiendo todo eso entendiendo todo eso porque calculo que hicieron todo ese análisis que yo estoy haciendo no fueron capaces de cruzar la mitad de cancha ni siquiera ya no estoy diciendo de pegar dos pelotas en los palos de poner a Racing contra su área de cruzar mitad de cancha un espanto de Nacional de Medellín felicito a los hinchas de Racing que alentaron como pocas veces yo oí en una cancha de fútbol que desde la tribuna baja el mensaje positivo de muchachos hoy se puede hoy se puede y esto se sentía en el ambiente en las redes sociales hablaba con hinchas de Racing y todo el mundo te decía si se puede lo vamos a dar vuelta por ahí otro equipo baja la persiana y trata de salir lo más ileso posible Racing dijo hoy se puede y hoy se pudo y los jugadores que dieron la vida por la camiseta entendiendo que estos tipos le pagan el sueldo que los socios de Racing todos los meses van con su cuotita y los jugadores son empleados de los socios y que la camiseta que defienden es sagrada y hoy defendieron la camiseta como hace tiempo que no hacían hace mucho tiempo que no la defendían como la defendieron hoy la verdad que se viene una serie espectacular en cuartos de final Argentina que es Racing Boca Boca Racing bueno a comprar pochoclos y a divertirnos que vamos a tener unos días bastante movidos gente pulgar para arriba el 50% de likes queremos estamos atrás de esa campaña 50% de likes fíjense más o menos como viene el video y pongan like no le cuesta absolutamente nada si llegaron hasta acá pongan like que para nosotros es fundamental para que este canal siga creciendo pulgar para arriba gracias por la buena onda y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!